Esta es respuesta para José Luis Carranza Bernal, que nació aquí en la Ciudad de México, pero que dice que ahora vive en Guadalajara. Me pregunta, bueno, me comenta que no conocía mi faceta de cantante, que si grabé algunos discos. Sí, mi vida, grabé, bueno, en mis tiempos eran discos de acetato, grabé 10 acetatos y un CD. Las compañías en las que trabajé, Disco Yurico con el PC, luego RCA Víctor y luego Discos Pirles. Por cierto que en Pirles grabé el estudio de Pedro Infante. Ese estudio decían que se aparecía el espíritu de Pedro Infante. Ya no existen esos estudios, ya. La modernidad arrasó e hicieron condominios, pero en ese estudio ahí los técnicos, los ingenieros de audio me decían que las noches, porque ellos se quedaban, luego a veces tenías que grabar hasta altas horas de la noche hasta que acabaras el material para que saliera tu disco. Porque nomás está la fecha de grabación y lo haces porque lo haces, porque ya después se renta el estudio para otras grabaciones. Y que se les aparecía Pedro Infante. ¿Cómo ven? ¿Dónde andará el espíritu de Pedro Infante ahora que ya no está a su estudio? Bueno, pues este, y ahora pues sí estoy retomando la carrera cantando, me estoy juntando con compañeros muy profesionales. Y pues hay que retomar porque en la vida hay ciclos que no acabamos y muchos ciclos se quedaron abiertos o inconclusos. Creo que es tiempo para rescatarlos. Gracias por sus preguntas. No me hagan muchas de un jalón porque entonces de repente me hago camotes. Y bueno, ya se alarga mucho. Les mando un beso, Rosita Muchón. Bye.